Hola, bienvenido a un nuevo video de Inspira el Conocimiento a través de las TIC. Continuamos avanzando en el desarrollo de esta importante temática y ahora te enseñaremos cómo grabar pantalla con OBS Studio. Es muy sencillo. Primero, abre el programa. Al iniciar con este, encontrarás una pantalla negra porque aún no has seleccionado una fuente para esto. ¿Recuerdas lo que te explicamos de esta en el contenido anterior? Lo único que el programa te definirá por defecto es la escena. Ya en este punto, debes pasar al cajón de la fuente y dar clic en el signo Más. Allí podrás ver una lista de las opciones que puedes usar como fuente. Entre estas, captura de entrada y salida de audio, galería de imágenes, fuente multimedia, navegador web, entre otros. En este caso, ya tenemos un objetivo, grabar pantalla. Para esto, solo debes dar clic en Captura de pantalla. Allí tendrás que nombrar esa fuente y listo, dar OK y aceptar. Luego de esto, te aparecerá una ventana preguntando qué otras capturas usarás en caso de tener varias opciones. Por ejemplo, una presentación, un video, un logo, etc. Por defecto, el programa te mostrará el cursor del ratón. Tú puedes quitar esta opción si así lo quieres. Ahora, solo debes dar OK y aceptar. Aquí debes ir al cajón de controles, ubicado en la esquina inferior derecha, y dar clic en Ajustes. Allí selecciona la opción Salida. En este punto encontrarás la ruta donde se guardará tu producción, el formato en el que se guardará, la calidad y demás acciones que por defecto ya están establecidas. Normalmente, no tienes que configurar nada, a menos que ya seas un poco más conocedor de esta herramienta y quieras hacer configuraciones más elaboradas. De lo contrario, solo das clic en OK y Aceptar. En este momento, todo está listo para grabar tu pantalla, así que solo debes ir al cajón de controles y dar clic en el botón Iniciar grabación. ¡Listo! Ahora todo lo que muestras en tu pantalla se estará grabando y en unos pasos muy simples. Recuerda detener la grabación cuando termines y buscar tu video en la ruta de grabación que identificaste en la opción de Salida. También puedes dar clic en la barra de herramientas, ubicada en la zona superior de la pantalla, opción Archivo, Mostrar grabaciones y listo. Recuerda que OBS no te permite editar tu video en caso de algún ajuste que debas hacerle a tu producción, así que debes buscar un editor externo. Para ello, en nuestro curso 2 te enseñaremos uno muy completo, gratuito y fácil de manejar. Seguimos aprendiendo con OBS Studio. Ahora vamos a ver cómo puedes hacer una transmisión en vivo con tu plataforma favorita. Así que pasemos al siguiente tema. ¡Gracias!